Estamos en Palestina Caldas, vereda La Inquisición, finca San Felipe. El proceso de recolección del café comienza con la contratación de personal. Para el caso de recolección se le paga a los trabajadores por kilo. Aquí por baja producción en este momento lo estamos recolectando al día, o sea se le paga al trabajador por jornal trabajado. A la mayoría de caficultores no les pagan el precio justo por su producto. Hay cifras que dicen que al agricultor solo se le paga el 2% de lo que realmente vale una taza de café. Ulim Café consiste en la apuesta para que al caficultor le paguen el precio justo por todo lo que produce. El agro en este momento en Colombia tiene muchas necesidades. Creemos que desde la ingeniería podemos mejorar la calidad de vida de los agricultores de nuestro país y a través de propuestas como Ulim Café buscamos mejorar la economía de nuestros agricultores, de nuestros caficultores en el eje cafetero. Diseñamos una máquina que selecciona y automatiza el proceso de selección del café. ¿Qué hace? Saca todos los defectos del café, como la broca, si es más grande, si es más pequeño, para que el café que lleve el caficultor tenga la certeza de que es 100% de buena calidad. Esto lo logramos a través de inteligencia artificial y todo lo que hemos aprendido de tecnologías en nuestra carrera aplicadas al campo. Generalmente el campo no tiene la forma de acceder a una tecnología y no hay gente que está pensando en cómo mejorar. Nosotros lo hacemos y queremos que toda la gente lo haga y piense en cómo hacer que la vida del campo sea una vida mejor con ayuda de la tecnología. Desde el Ministerio tenemos diferentes estrategias, entre ellos los Centros de Transformación Digital Empresarial, donde van a poder recibir acompañamiento especializado. La plataforma Empresario Digital desarrolla las capacidades y competencias en el uso estratégico de la tecnología y nuestra iniciativa TIGI Agro ha desarrollado constantemente proyectos que generan oportunidades en el sector agro de nuestro país.